Let's begin to show Lo puedo guardar en ventana y le puedo bajar la resolución Es bien juego Bueno Vamos a irnos a la instalación Bueno, ya viene el juego instalado, se lo vengo diciendo desde ahorita Y bueno, solo tienen que descargarlo y ya viene Bueno, vamos al link de la descripción Esperan sus 5 segundos de mierda Hacen la publicidad, recuerden que mi internet es una puta mierda Pero... Después de años y años y siglos, al fin abre Ajá, vamos a ver Lo descargan con Megazine, si quieren saber cómo descargarla, interlar Megazine En la descripción estará, o si no, lo descargan con el nevador Dejar aquí en sus descarguitas En sus descargas Bueno... No, 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 no Yo tengo estas descargas porque Estaba haciendo ya... Aquí está la carpeta, miren Lo único que recuerden que mi disco duro, disco Dyson Se está llenando Solo voy a extraer la carpeta que tengo por acá La ponemos aquí Ojalá que se lo follen Ojalá que putos follen ahí Bueno, voy a abrirlo desde aquí Y vamos a hacerlo desde aquí Aquí está Nick Tip Usted le dan doble clic Se va a empezar a abrir Esperen, esperen, esperen... Aquí está Estas son las teclas, confieren las teclas como ustedes quieran Yo las dejo predeterminadas y las dejo en Windows Para que puedan poner Lo ponen en Berry Potato Computer Que se yo... Una patata La computadora que no sabe Ultra y Display 1 claramente Yo lo pongo en Ultra porque mis gráficos lo puedo jugar así Y si ustedes la tienen tan mala pues Potato y listo Ultra y le damos Apply Lo dejaré en ventana para que no vean que... Ninguna cosa ni nada Sino que de una vez no tengo que cortar Y nada, le dan a Level Selection Selección y escogen su mundo Todavía falta que el juego avance Y está por Rita la 1.0 Si... 1.1 que digo Si quieren que saquen más Apoyen este video y bueno, sacaré otra versión A lo que salga Bueno aquí está el tutorial Home Evasion Bank Yate La mansión Y digamos Vamos a empezar con el tutorial Vamos a ver Vamos a ver Eh... Pasión Que... 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 Puto Vamo' 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 Oh... Ja 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 Oh... ¿Puedo? ¿Puedo chunguearme? No... Si... Fuck You! No vamos a ver con la otra Ah... ¿Se murió? Creo que no Veo que se movió o no, debe estar vivo Fuck Me Chico, ya va Creo que se quedó vivo, ya va Déjame darle bien, porque si no le doy bien Ahora creo que sí está muerto, creo, ¿no? Un poquito más, o no Ella, ¿verdad? Ella, es la que se está moviendo, ¿no? Ahora sí, creo que está muerto Sí, me llevo la cama, me llevo... ¡Normal! ¿Qué, what the fuck? Acabo de bugear el juego Súper normal, de todos los días La cara desaparece de tus manos Vamos a mostrarle, bueno, yo... ¿Qué es lo más chiquito? Oh, vamos a jugarlo en hard, porque sí Porque sí, me voy con todo Claro, y el nip-tick nos responde Todos los días pasan, vamos Coño Ahora que tenemos liternita Hola, amigo Me deja pasar Abre la ventana, please No Ah, bueno ¡Ay, la puta! La fuck, pero... Dios, la gente ahorita está... Muy odiosa ¿Qué pasa aquí? Coño Pero que estoy en la cárcel, ¿o qué? Estoy escapándome, que what the fuck Que no ¡Ah, para disparar! Dios, vale Ay, Dios Voy a subir aquí Y aquí No, está muy alto Vas a revent... Dos mil años más tarde Sí, chicos, ya No sé cómo entrar ahí Otro más fácil Bueno, tío, te quiero olvidar... Ok, no Vamos a ganar uno No me voy sin ganar uno Sniktik no responde Todos los días pasa eso Es que todos los días Es que es recomendable que no responda Que puta mierda Ah, interesante ¿Por qué mi madre se sale de todo esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué puta mierda es esto? No quiero saber de eso Después la cago y... Y esto No, esa no La otra ¡Qué mierda es esto que acaba de llegar! No ¡No! Ya va, que... Amigo, eres amigo Ay, sí, como que es amigo mío Amigo, pero no entro por la puerta ¡Ala! Amigo Pero, ¿por qué me matas, amigo? Soy familia tuya ¡No! Es normal De todos los días Llega un tipo y te dispara Y... Ah, llega tu amigo y te dispara Bueno Creo Que entrar por el garage no es lo mejor Entonces Vamos a ver por dónde se puede entrar Por aquí Dase ¿Dónde estará la...? Es que si... Entré a esos verga de monitores Entré a esos verga de monitores Y llegó el tipo Y debe decir que ahí no se puede entrar Creo yo, ¿no? Tres, dos, aquí Dos, uno Aquí Y... Uno, dos Aquí ¡Oh! Ja, ja, ja Ya me lo... Entramos rápido Primero quiero saber esa bóveda ¿Verdad? Quiero ver... ¿Esto se puede agarrar? No, sí, claramente ¡Clara putamente! Esto lo agarro Ah, nada Ah, un tablet Para darse lo mismo Que no tengo, pero... Pero por la causa Si llego a tener uno A una TV No sé dónde se la mete el tipo este, pero... Pero una TV ¿Dónde estará la contra? ¿Verdad? No... Un jabón Sí, un jabón Vamos a llevarnos un jabón Por la causa What the fuck Nada que me interese Ahora yo entré aquí y el tipo llegó Bueno, va a volver a puto llegar Y me vale todo que llegue Vas a terminar abriendo este puto No, que me cago Se va a quedar el teléfono ahí Porque sí Porque no lo quiero ya Yo hago 50.000 y me voy Me largo Me pierdo de aquí Más nunca me vas a volver aquí Si de algún modo silencio Me encantaría Que nunca me vea Gracias a la TV Que no sé cuánto ¿Cómo yo llegué a los 50.000? ¿Cómo puto? ¿Qué hablas? Tengo la pintura en la mano ¿Cómo puto llegué yo a la...? ¿Verdad que yo agarre aquí oro? ¿Verdad? 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 Oh, cae ¿Verdad que yo aquí llegué? Oh, claro Claro, claro Con eso fue que llegué ¿Qué mierda? ¿Por qué no he llegado todavía? ¿Qué mierda? Eso me... No, todavía me falta ¿Cómo yo llegué a los 50.000? Ya debe... Ya debe estar por llegar ¿Verdad? ¿Verdad que había algo por aquí? Ya llegó Ya fucking llegó Me faltan 500 bolos ¿Dónde estará...? Es 500 bolos Esto se puede No, no se puede robar ¿Qué? ¿Se puede robar aquí? Que sea de... Que no cueste mucho Ya, pagamos Uh, esto está más oscura What the fuck ¿Se buggeó? Sí No No se buggeó No se buggeó No se buggeó No No puede ser ¿Cómo me vio? Este debe ser el cuadro No me falta No, no, eh No lo he No 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 Dice que puedo huir de él ¿Por qué el tipo camina tanto y no se acerca a mí? Ahí está buggeado Es que está buggeado ¿Me dará tiempo de...? Yo creo que sí Ok No hay nada Es que aquí no hay nada Nada que es robable Uh Ya va, cerramos aquí puertita Ya va ¿Será que el tipo no me...? ¡Vamos! ¡No! ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Vamos Ya salí, por lo menos Tengo Es que buscar Lo que me falta Y me voy Y me voy Una lavadora No Te metes un televisor Puedes meter una lavadora Es que es subnormal, ¿verdad? Y agárrelo de ahí A esta vasija Por favor, que cueste ¡Sí! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¡No! 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 Bueno, si no te olvides Espero que te debo Y te sigo Que no te subo Al canal de gameplay Dígame Que os uniré Y lo paso todito Bueno, si no te olvides Pero como viste Los quiero Bye, bye ¡No!